Muy buenos días, mi nombre es Isabel Zaira Cárdenas Pérez, pertenezco a la localidad rural de Huillinco, más o menos me ubico en el kilómetro 15, como una de la unión, de oficios, artesana, yo creo que desde pequeñita, y también como dirigente social, he trabajado mucho en la gestión cultural. Mi abuela me heredó su don, luego con mi madre, y luego seguí trabajando, y en el año 2013 más o menos, aprendí lo que quedó pendiente con mi abuela, que fue el aprender la técnica del telar mapuche y los teñidos naturales. Entonces, para mí eso fue muy provechoso, porque aprender el telar fue conectarme con ella, con mi abuela, que ella era multifuncional, yo creo que como toda mujer. Se formó una agrupación en la localidad de Huillinco, que es el Tlaxquitunquibú, la agrupación de artesanos. Y ahí hemos estado trabajando y visibilizando el sector, que es lo que a nosotros nos interesa. Y comenzamos también con mi hermano, Gonzalo Delgado, y gestionamos el encuentro intercultural de Huillinco, que el objetivo era rescatar, cultivar y difundir la cultura tradicional chilena. Que era como poner en valor la cueca campesina también. Entonces, todo eso fue sumando, y era muy bonito porque pudimos visibilizar las joyas de fierro, las costumbres antañas que existían en Huillinco. Y nos fue muy bien, tuvimos muy buena acogida mientras se pudo hacer. Con respecto a la artesana, al trabajo de lana y sus derivados, mi abuela. Yo siempre me inspiro en ella y generalmente yo hago mis teñidos, pero yo trabajo más con los blancos y el color de la oveja, porque me recuerda a ella. Lo otro es, bueno, tenemos la municipalidad, personas como San Natur, Fabiola Díaz, que fue muy decidora para guiarnos. La Corporación Cuenca del Ranco, que nos hizo capacitaciones. La señora Alejandra Martín, Anita Ramos, que nos fueron guiando y potenciando nuestro don. Porque a veces la mujer lo tiene escondidito y no lo quiere como echarlo afuera o tiene como alguna timidez. Pero ellas nos fueron elevando y tratando, despertando memorias y visibilizando a nosotros mismas. Y entre todas fuimos haciendo y hacemos lindos trabajos. Ser mujer creadora es visibilizar a la mujer plenamente tal. Yo creo que la mujer crea desde la gestación hasta que nace y va aprendiendo y creando cosas. De hecho, yo creo que la agricultura la creó la mujer, porque el hombre se dedicaba a recolectar, a pescar, a cazar. En cambio, la mujer era la que tenía que quedarse en su tienda y me imagino yo vestir a sus hijos, a su familia, alimentarlos y prestarle abrigo. Entonces, yo creo que la mujer, desde que concibe, está creando. Las dificultades de ser mujer creadora para mí es el tiempo. Porque uno tiene que repartir el tiempo y darle prioridad muchas veces. Hoy día a mí me toca compartir ese tiempo con mis nietos de cuatro y dos añitos. Entonces, para crear, uno necesita estar como en paz, como en silencio. Entonces, no todos los días tú puedes crear. De hecho, cuando yo creo un telar, una piecera, un diseño en el telar, yo no lo saco a los dos o tres días. Yo voy teniendo un nexo, un sentimiento con ese tejido. Y al final, cuando lo termino, lo dejo muchos días ahí hasta que pueda crear otro. Porque uno entra en contacto con lo que estás creando, con lo que estás sintiendo, cómo lo estás haciendo, cómo te queda y trabajas en él y después lo vuelves a mirar. Y es como una conexión que tienes tú con tu arte, con lo que estás haciendo. Entonces, a mí me cuesta producir, digamos, sino que mejor creo. Las mayores satisfacciones que a lo largo de mi experiencia como artesana, como gestora cultural, resalto el haber aprendido la técnica del telar mapuche, a siempre estar aprendiendo de la sabiduría mapuche, de esa conexión que se tiene con la naturaleza, es muy significativo. Y bueno, la mayor satisfacción también como gestora cultural fue participar en el encuentro intercultural de Huillinco y crear la muestra campesina de la Rosa Mosqueta, donde ahí potenciamos a la mujer, la sacamos de su entorno que tenía y la visibilizamos creando la reina de la mosqueta. Y cada una con su arte, con su gastronomía, con su artesanía, con sus cantos, con todos los dones que tiene la mujer de mi territorio que son muy potentes. Cuando uno tiene vínculos, ya sea en la parte como gestor cultural, hay un entregar conocimiento y recibir conocimiento. Entonces uno va creciendo como persona, va aprendiendo del otro y va sumando conocimiento que es muy satisfactorio. Y eso te da fuerzas para seguir creando ideas y costumbres, pero a lo mejor sin salirte de tu territorio, porque afortunadamente yo conozco una chiquilla de Coquimbo, pero ellas tienen otros colores de lana en su entorno, otra manera de tejer el mimte, por ejemplo, que está estampado acá. Pero al conversar, la técnica es la misma, pero los resultados son distintos. Entonces, ir compartiendo esas experiencias, ir compartiendo de diferentes cultores, por ejemplo, la cueca, cómo la bailaban, cómo lo hacen, qué transmiten, enriquece. Realmente son experiencias que a uno le falta tiempo para compartirlas. Un sueño como mujer creadora es tener un museo en la comunidad. Yo creo que esto hay que... Estamos viviendo en un medio donde la tecnología nos supera. Entonces el espacio para el sentimiento, el espacio para la conversación, como que ha ido menguando. Entonces... Pero tiene que quedar algo de lo que nosotros hacemos, porque... Vienen niños detrás, vienen tras nuestros, tenemos un colegio cerca en Huillinco. Entonces, ¿por qué no mostrarles nuestros tejidos y estamparlos? Y el significado también que nuestros ancestros nos entregaron de los dibujos que ellos hacían. De la matemática que se entrega en el telar mapuche, porque el telar mapuche es matemática también. O sea, son colores, tú urdes sueños, pero también urdes conocimiento matemático. Entonces, es increíble como personas, como mi abuela, que no sabían leer ni escribir, pero te hacían un telar perfecto, con las medidas perfectas. Entonces, ¿cómo lo lograban? Y ahí está esa sabiduría que a nosotros muchas veces nos falta por estar en un medio rápido, rápido y continuo y de mucha competencia. Entonces, tú tienes que decir, ¿hasta dónde yo estoy compitiendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué dejo? entonces, a mí, un museo de la parte artística, de lanas y de la parte artística cultural, de nuestras cuecas, de nuestros frutos que nosotros hacemos en el territorio, sería para mí ese sueño. La mujer nace, ¿qué está creando? Para mí eso. Y entonces, que despierten solamente, que despierten su don que tiene, porque yo creo que toda mujer tiene un don, así como todos pasamos por necesidades, y a través de las necesidades, poder crear y compartir distintas disciplinas, en distinto orden, de distinta forma. Entonces, y que se empoderen de lo que hacen, y lo hagan mejor cada día. Y que sean atrevidas, aquí hay que atreverse nomás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!